Vamos a comenzar el programa con esta polémica que se ha desatado a raíz de un video de cámara corporal que muestra a un policía soltando un perro sobre un hombre negro que estaba desarmado después de una persecución de media hora. El departamento de policía de Circoville en Ohio y la patrulla de caminos ahora están bajo la lupa. Juan José Méndez nos tiene todos los detalles de este caso. El video muestra que el hombre negro se había rendido ante los múltiples policías uniformados. Aún así, un perro policía lo atacó tras una persecución en Ohio. Aquí vemos al perro mordiendo y jalando al joven por el brazo mientras él decía, quítamelo. Los uniformados encargados del perro no obedecieron a su supervisor que les ordenó no soltarlo. Según la imagen editada por la patrulla de caminos, Yadaruiz Rose gritaba mientras los oficiales se dirigían hacia él. El incidente se registró el 4 de julio a las afueras de Columbus, Ohio, en una parada de tráfico debido a que, según la policía, el camión de Rose no contaba con un huartalodos trasero luego de una persecución que duró media hora, en la cual los uniformados intentaron desinflar las llantas. Según las autoridades, el conductor llamó al sistema de emergencia 9-11 antes de salir de su vehículo con las manos en alto. Que un oficial soltara un perro sobre un hombre negro que tenía las manos hacia arriba y estaba de rodillas. Estamos mortificados por ese comportamiento contra un hombre negro. Tras ser esposado por la policía, los paramédicos le brindaron a Rose primeros auxilios y fue transportado a un hospital cercano. Condenamos esta acción los que luchamos por los derechos humanos y civiles de las poblaciones de origen de minoría racial en los Estados Unidos. El departamento de la policía de Circleville, Ohio, informó que el caso fue enviado inmediatamente a la junta que revisará si hubo uso excesivo de fuerza. Aún no está claro si el oficial responsable de ordenar el ataque del perro policía a Rose enfrente a alguna acción disciplinaria. Por otra parte, hasta el momento se desconoce si el hombre atacado está siendo representado por un abogado público o privado. El hombre ahora enfrenta cargos por desobedecer las órdenes de un patrullero de caminos. En Los Ángeles, Juan José Méndez. Regreso contigo, Jessy, al estudio. Muchísimas gracias, Juanjo. Y precisamente el conductor del tráiler se presentó en corte y salió ya libre bajo fianza. De ser hallado culpable, él podría enfrentar de 6 a 18 meses en prisión. Gracias por ver el video.